¿Qué estás haciendo? Ay, qué susto. No quise asustarte. ¿Y? ¿Te vas al trabajo? Sí, me voy. No quiero llegar tarde. Estoy pensando en volver al colegio. Estoy aburrida de estar aquí. En mi ausencia, ya viste todo lo que ha pasado. Tú no vas a ninguna parte. No puedes salir de esta casa hasta que llegue tu informe de salud, ¿entiendes? No empieces, ya lo sabes. Es cierto, lo sé. Quería despedirte en la puerta, pero mi guardia no me deja hacer nada. ¡Tú eres el guardia! Estás muy aburrida. Sí, muchísimo. Entonces, ¿por qué no me acompañas? Así podrás saludar a Melda. No quiero molestarte. No, cariño. ¿Por qué lo harías? Cuando te canses, te regresas a la casa. Está bien. Voy a vestirme. Anda, vístete. Ahora estás feliz, ¿ah? Pasa, Yale. Hola. Bienvenidas. Muchas gracias. Es una linda oficina, ¿verdad, Demet? Así es. Hermana, ¿pero qué haces aquí? ¿Quieres que me vaya? No seas tonta, estoy sorprendida. ¿Por qué no me avisaste que venías? Melda, ¿puedes seguir con tu trabajo? Ay, lo lamento. Bienvenida. Gracias, Linda. Vamos, entramos de una vez. Está bien. Demet, ¿puedes pedir que preparen tres tazas de café? Que las hagan de inmediato. Claro, ya voy. Y después, te nos unes. Está bien, lo haré. Vamos, Ben, ¿por qué no me avisaste que venías? No, por tiempo. Qué lindo todo. Adelante, querida. Pasa. Esta es mi oficina. Tu oficina es preciosa. Oye, estás bellísima. ¿De verdad lo dices? Estoy bien. Mucho mejor. ¿Cuándo vas a volver al colegio? Me quedan dos días con licencia. Después de eso, volveré un minuto. Me llamo Zulín. Hola, ¿qué tal, Zulín? Hola, Melda, ¿cómo estás? Bien, querida, ¿tú? Bien, también, muchas gracias. Iba a ir a verte con Melis, pero tengo unos negocios urgentes que atender. Entonces, si ella fuera sola, ¿sería posible que te hagas cargo y la atiendas tú, querida? Ah, por supuesto, yo me encargo, no te preocupes. Entonces, le diré que vaya. No sabes cuánto te lo agradezco. No hay problema. Besos. Nos vemos. Listo. Viene Melis y Zulín me pide que la atienda. No involucres a Demet, ¿de acuerdo? Ay, hermana, al menos deja que Zulín se haga cargo de su hija. Dame un respiro. ¿Cuándo va a ser el día en que te pida algo y tú solo me digas, no hay problema, hermana? Ay, Dios mío. Si me disculpan, tengo que irme, tengo trabajo que hacer. Todo bien. De acuerdo, Demet. Por favor, sigue trabajando con Ergis. Yo las alcanzo pronto. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Entonces, querida, ¿finalmente me dirás qué es lo que estás tramando? ¿Acerca de qué? Hablo de Demet, querida. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? No puedes engañarme aunque quisieras. Soy tu hermana y te conozco. Además, soy muy astuta. Pero yo no estoy tramando nada. No tienes nada que decir. Decidiste ayudar a tu amiga que no veías hace años y dejas que se quede contigo. E inscribiste a su hija en el colegio y me dices que no tramas nada. Es mi amiga, Melda. Solo la estoy ayudando. Dime qué tiene de raro. Que no tenemos diez años. Por eso es raro. A mí no me engañas. ¿Está bien? Te contaré. Pero, por favor, ay, mujer, pero ¿cómo le voy a contar a alguien algo así? Bienvenida. Hola. Soy Melis, hija de la señora Zulín. Vine a ver a la señora Melda. ¿Está aquí? Por favor, espere un segundo. Voy a avisarle. No tiene que avisarle. Ella sabe que vendría. Solo muéstrame dónde queda su oficina. Es justo por ahí. Entonces iré por ahí. Muchas gracias. No puedo creer esto. ¿Qué historia? Así que Sihan es el padre de Zeynep. Sí. Pero Demet no sabe nada. ¿Cómo es que no lo sabe? Quiero decir, no sabe que Sihan es profesor en el colegio ni que conoce a Zeynep ni nada. Pero él es su entrenador, ¿o no? Sí, eso es cierto. Pero Demet no sabe que él es su entrenador. Si se enterara, se devolvería a Goyaz inmediatamente. Y todo se arruinaría. ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo. No puedo contártelo ni siquiera a ti, Melda. No puedo contártelo ni siquiera.